En un escenario democrático el voto es un acto de soberanía, en una dictadura es un acto de resistencia. Por eso hay que votar, no por un tema de legitimar, sino es simplemente hacer un acto de resistencia, decir que yo me opongo ante estos crímenes de lesa humanidad. Vota, eso es importante.